If you love, move, move, you sit, shop If you love, move, move, you sit, shop Let's change, wait, change, wait, change, wait, change Activos policiales en Hollywood Hills Alrededor de una mansión Según la información que maneja Buenas a todos, chavales, pues aquí estamos en cada informe Comentando informe, estamos en Atraco Battlefield Hardline No tengo ni idea de que mapa es este La verdad es que Atraco también lo tengo ahí verde, verde Lo único que tengo bien entendido para jugar es bien entrenado un poco Por decirlo de alguna forma, pues es la modalidad fuerte, ¿no? Y vamos a la tema Atraco Son policías Policías y ladrones Podemos preparar por aquí ¡Agencia abatido! ¡Agencia abatido! ¡Agencia abatido! ¡Ha caído una agencia! ¡Lanzo una infelgaria! ¡Infelgaria! 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 A todas las unidades, ahora es vuestro paquete Vamos a defender Pues hay que conocer los mapas, pero de fe a pa Pero es que si no, se entera el que daba en esta modalidad Mejor ahí va a uno, a ver si se murió Se murió, que atraís y que ha escondido Me cago en la hostia este que llevaba la escopeta O que pasa, madre Respuesta de código 3, han robado un paquete A ver si le compro una mira a esto Porque no me esta gustando esta mira nada Me gustan bastante las cobra estas Mira de las que mas me gusta Los sospechosos se mueven, en el punto de entrega Sospechosos en marcha Un gran patrón abatida Uno de ellos en la piscina Se muerde por la espalda El paquete ha caido Los sospechosos están en la posición segura Los sospechosos se mueven, van al punto de entrega Venga, y donde sale el guarro este tío Me cago el respawn, claro Lo hice con el compañero y ya le estaban disparando y ya me fui yo con él El punto de entrega Los sospechosos tienen un helicóptero aproximándose al punto de entrega Es que lo increíble la rata esta como se pudo esconder ahí tío Joder Portador del paquete caído Me parecía que otro día más hueco para ir para atrás y más tenía, ¿sabes? Es muy ratillo Quita, quita, quita de en medio Joder Y con la peña hace respawn y ya se quedan ahí disparando Los sospechosos han escapado con el paquete Nada, estoy fuera con el paquete Muy bien Paquete sospechoso perdido Situación de código 3 Interceptad el otro paquete Atención, los sospechosos tienen un helicóptero rompo al punto de entrega El interrogatorio fue una... Nada Ya perdimos otra vez Bueno, esta modalidad sinceramente no me gusta mucho, ¿eh? Hay que saber si los mapas No es que no me guste, pero hay que saber si los mapas bien de memoria Y bastante importante tener ahí Todos los armamentos bien equipados, todas las clases bien equipadas para esta modalidad, ¿no? Como podéis ver dura muy poquito Si, es una cosa que dura muy poco la partida Podemos confirmar que esta noche se está perpetrando un importante robo en una remota isla cerca de los cayos de Florida Bueno, vamos aquí a Aguas Revueltas Mientras la policía rodea la isla SpyFive informa en directo desde el lugar Que, no me troleéis Estoy aquí con el perro, señores Me está troleando Mapa de día, ¿eh? La verdad es que los mapas de noche Por mi posición de juego Pues la pantalla no me deja ver ahí con claridad cuando es la pantalla oscura No, 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 no No, no, no No, no Quítame No, no No Creo que os voy a ver por ahí alguien soltando Ahí va, ahí va Matamos a dos Vamos a matar al tercero Y ahí venían otros dos Ah, aquí hay vehículos y todo, no te lo pierdas Vamos en el barco de contrabando Nuestro hombre tiene la mercancía, ayudadlo Eh, los motores, eh No sé, para que quiera un vehículo aquí, vamos a ver, para llegar rápido También podía haber recortado el mapa y ya estaba ¿Qué va a hacer? Paquete perdido Paquete perdido Nuestros chicos tienen un paquetismo al punto de entretenimiento Pensaba que iba con una moto de agua Y no, era de asfalto Normal, corriendo El helicóptero está en camino al punto de entrega Que mal apunté, eh Que mal apunté ahí, señores Madre de del amor el monro Tengo el paquete, me voy Bueno, ya lo vamos a perder otra vez A ver, que a mí me diga a mí por qué coño no tengo yo Joder, de verdad Hay un sorprendente aquí Estoy ya hambre Yo le tenía puesto una mira a este arma, tío Mierda, la poli ha cogido el paquete Joder, ya me dieron pa' el pelo otra vez Ya, básicamente Esto me está dando a ver que Es un poco como conquista, ¿no? Como no va a ser un equipo Hay mínimo cuatro o cinco Bien, jugando bien los cinco Aquí es un poco una mierda jugar solo, ¿no? Recuperad el paquete Acá hay un estornudo Vamos a ver Estamos más precios que allá Si a mí que empiezas a dar la musiquilla Ya te desespera Quita la cara de jugar Joder, la media como va Coged el paquete Antes que la poli Es raro que no haya una rata aquí, ¿verdad? Es raro que no haya una rata aquí arriba Siempre tiene que haber una ratita No se murió el tío ¿Te lo puedes creer? Joder Me da a mí que voy a empezar A dejar de buscar partida rápida Y solo buscar por servidores europeos Porque es que un poco están los copas A ver, ¿qué haces, tío? Que de verdad ¿Qué hace con el coche? El tío está aquí Bueno, es que ha sido súper igual, tío Con gente tan empanada Ahí chocando para todos lados en el coche 0-5 puntos Y hemos ganado No te lo pierdas Hemos ganado Increíblemente Bueno, pues lo dejamos aquí Atraco, la verdad es que es una modalidad Que hay que entrenar bastante Y que si puedes ir con amigos Y en un equipo Mejor, ¿no? Influye bastante Que la gente sepa jugar En esta modalidad Así que lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Ya sabéis Like, favorito, suscribiros Para más vídeos Como digo siempre A ver A ver A ver